Cuatro personas de nacionalidad venezolana fueron expulsadas porque se encontraban delinquiendo en Arauca. Los operativos continuarán en esta zona de frontera. Migración Colombia y las autoridades del municipio de Arauca realizaron una intervención en la Laguna de la Madre Vieja, donde se encontraban cuatro personas de nacionalidad venezolana cometiendo algunos delitos. En trabajo articulado con las autoridades del municipio de Arauca, con la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Fuerza Pública en pleno, como fue Policía Nacional, hicimos una intervención en la Laguna de la Madre Vieja. Allí se evidenció por algunos llamados que hizo la comunidad de este sector, que algunos ciudadanos estaban allí cometiendo actos ilícitos, como consumo de estupefacientes y algunas prácticas sexuales en el sector. De ahí se procedió, en conjunto con la policía, a poner a disposición de Migración Colombia, encontrando que eran cuatro ciudadanos venezolanos, los cuales, de manera discrecional, por parte de Migración Colombia, se tomó la decisión de expulsarlos del territorio por una frontera diferente a la del puente José Antonio Páez. Igual, en la semana anterior, el día jueves, tuvimos la deportación de tres ciudadanas que habían puesto a disposición desde el municipio de Tame. Estamos trabajando articuladamente con la Fuerza Pública, con las entidades territoriales, en aras de mitigar a estos ciudadanos venezolanos que vienen en aras de cometer o de violar o de vulnerar la tranquilidad en nuestro municipio. Según Loida Nieves, jefe de la Oficina de Migración Colombia en Arauca, se realizaron algunas valorizaciones a mujeres que, al parecer, estarían cometiendo algunos delitos con menores de edad. En cuanto a esta situación, Migración Colombia hizo una valoración con respecto a estas ciudadanas que venían ya documentadas por parte de la Policía Nacional y que traían un historial delictivo como hurtos. Migración Colombia entró a la valoración y sabemos que Migración Colombia, dentro de las sanciones a exponer a estos ciudadanos, viene desde una deportación, desde una multa, desde una expulsión, que es la más drástica, que va de 5 a 10 años, o habla a la prohibición total del territorio nacional, previa valoración de la situación en que se encuentra este extranjero y valoramos la situación de las extranjeras. Era una situación de vulnerabilidad, como quiera que ellas venían con menores, como usted lo dice, y ellas mismas decidieron comentar a las autoridades la situación por la que estaban pasando en el municipio de Tami. De ahí para acá, pues, se vincularon a un proceso de deportación y se les dio la salida a estas ciudadanas del territorio nacional. Migración Colombia, en lo que va corrido del año, ha expulsado a cuatro personas de nacionalidad venezolana. En lo que va corrido del año, tenemos los cuatro expulsados por una frontera diferente y hemos deportado a las tres venezolanas, como también hemos aperturado varias deportaciones en contra de ciudadanos extranjeros que se encontraban en el territorio cometiendo actos contrarios por estar en situación irregular en el territorio. Yo quiero comentarles que esa situación de vincularlos a un proceso de deportación, nosotros como Migración Colombia debemos garantizarle a ese ciudadano extranjero el debido proceso, no es solamente tomar, deportarlo y sacarlo, sino también vincularle a un proceso administrativo en áreas, pues, de garantizarle los derechos constitucionales en aplicación de la norma migratoria que nosotros tenemos y muchos de ellos aún se encuentran, pues, vinculados y algunos están en el territorio nacional compareciendo a estos procesos de deportación. Los operativos por parte de Migración Colombia continuarán en esta zona de frontera con el fin de ubicar a las personas que estén delinquiendo de nacionalidad venezolana.